El Instituto Tecnológico Superior Progreso continúa consolidándose como una institución de calidad, pues dos de sus planes de estudios, la Ingeniería en Gestión Empresarial y la Ingeniería en Logística, recibieron este día su certificación por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI. La entrega de estas certificaciones se realizó esta mañana a las 9 en el Auditorio de la Institución, donde la Ingeniera Lila Rosa Frías Castillo, directora del Instituto, se comprometió a continuar hacia adelante para mantener los altos estándares educativos en el TEC Progreso. Nos sentimos muy orgullosos del logro de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Su empeño nos ha impulsado a dar resultados positivos durante el año, la mayoría de ellos indicadores por encima de los parámetros nacionales. Esto habla de una comunidad educativa que destaca. Para la entrega de las dos certificaciones, que se suman a otras dos que ya ha certificado el TEC previamente, la Ingeniera Frías estuvo acompañada del Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del Estado, doctor Raúl Godoy Montañez y la maestra María Elena Barrera Bustillos, titular del CASEI. A la ceremonia también asistieron varias autoridades educativas invitadas que participan en la octava reunión del Comité Ejecutivo Nacional 2014-2016 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, que desde ayer se realiza en las instalaciones del TEC. Durante el evento, la maestra María Elena Barrera reconoció el esfuerzo de la ingeniera Lila Rosa Frías y destacó que esta certificación es sumamente importante para la institución y sus alumnos. En la ceremonia también se entregaron reconocimientos a los docentes que colaboraron de manera activa en las actividades que se realizaron para lograr estas acreditaciones. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.